Ahora sanísimos, aquí seguimos con el mafia y vamos a enfrentarnos a Doggaston a tope chavales, sin nada y buen coche que he pillado es de Doggaston vamos a acabar ya con estos hijos de puta a tope chavales joder nada, nada ¿qué haces? ¿qué haces? y voy bien no me han dicho nada de eso vale, vamos a por Doggaston aparcado uff apriéntate a Doggaston hostia por ahí no veo nada por ahí no voy a entrar voy a entrar por aquí está tope oscuro no veo una mierda chavales a todas las unidades abandonamos la persecución dejen la búsqueda y vuelvan a la batalla repito orden de persecución cancelada abandonen la búsqueda a ver qué pasa a ver qué pasa estos dos son drogadictos esto es un sueño si, si, ven a mirar por aquí chaval te voy a dar tu merecido tío tu merecido tío venga corretas venga otro más venga chaval ven pa' aquí otro más están abajo ya todos nos quedan poquitos apoya el money vamos pa' abajo salid de aquí yonkis puto fumadero por ti lo que sea amor le dije que era mono qué es este antro tíos dios mierda no le puedo poner no mierda voy a votar por walas aunque sinceramente no creo que cambien las cosas ajá joder vaya mierda no es un apoyo esto coño vale bien bien me he de petar a este tonto es un internado privado mira no tengo ningún problema con él lo único que quiero es la mejor educación para mi hijo y en esas cosas venga uno menos tú no queremos que tu hijo se retrase chaval sigamos por aquí poco a poco aquí tampoco aquí tampoco te apoyas ahora sí nada nada no es nada es tu muerte chaval tu muerte es lo que acabas de oír venga por aquí no viene nadie vale perfecto pues sigamos tú venid vale 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 no viene nadie que puta nos embrollamos como serpientes en una danza y la lluvia por ahí arriba perdón de los muertos mi hermana trabaja en el royal dice que aún están limpiando la sangre de las paredes poco aquí hay uno magníficos la cogen de la mano sí mañana llevaré a Mary a Seikers le vamos a tomar un huevo hemos de matar a ese sin que nos oiga nadie y ya lo tenemos hecho aquí hay tantos junkies que me estoy cargando los suyos y no parece que no pase nada money vale perfecto a ver por aquí no podíamos ir no si vamos por aquí por ahí por aquí hemos llegado ¿quién viene? ¿quién he llamado? nada nada por aquí por arriba venga está aquí el cabrón este vale 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 está ahí vamos a ir por aquí vale vale no hay nadie más que pueda venir a mi llamada ¿no vienes? no nadie viene si 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 baja venga baja venga venga chavalito y le voy a dar un regalito perfecto vamos para arriba aquí están ya mierda hemos de hacer más cosas un poco de pasta y aquí están ¿sabes y aquí me considero un mentor un profesor como Jesucristo si 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 doc claro bien vale esto está muy bien porque espero que el resto capte el mensaje hostia ya te has cargado a uno bien bien ¿estás ahí apoyado? bien bien vente vente te voy a dar la muerte que siempre has deseado chaval hostia ¿será la primera vez que me lo paso sin hacer ruido? no hay go 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 puto loco toma toma gracias por dejarme la opción de hacer algo más así me gusta ya tenemos el negocio y tú para mejora suspensión más favor es que no sé quién se lo voy a dar ver el árbol de mejoras venga vito para ti vito vamos a coger el cuadro y la pasta ahora bien bien la primera misión que nos hacemos en sigilo chavales pam pam no tenemos vida easy vale vamos a coger la pasta timoni ¿dónde está el moni? moni moni ahí arriba mata al juez vale 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 ahí está un cuadro de Vargas vamos a ver conexión Vargas ahí voy Vargas este otro bueno buen cuadro la tía es un poco fea pero bueno vamos vale esto es no es donde lo hemos matado hemos dicho donde lo hemos matado ¿dónde está? a ver a ver chavales siempre me he considerado un tipo más de garitos pero esta música me está empezando a gustar no chaval no te voy a gustar esta mierda a ver si hemos bajado por aquí discúlpate discúlpate que chaval que es mi negocio este siempre me he considerado un tipo más de garitos sí sí ya me lo has dicho eso también te va a gustar la muerte oye como repitas otra vez esta frase volvamos donde estamos a ver que había aquí abajo un fumadero vale malditos hijos de puta fumadores de opio cabrones y fuimos por aquí abajo vale sí perfecto perfecto entonces hemos subido por aquí y y después hemos subido por aquí y aquí está pero pillamos la pasta y un poquito más de pasta master phoenix y aquí hay este a ver colección marcas en acción bueno está mejor muy buen dibujo vargas vargas me pone la verga a tope no que va y aquí está la pasta ahí está la pasta y la pipa esta que es la phoenix va nos la quedamos que mola mola un cojón vale aquí más pasta de vargas ahí estamos dinero ganado un trofeito que ha soltado simoni vámonos a la puta calle no la verdad es que no no te voy a dar nada chaval mira esto está abierto ya vamos a pillar un botiquín y nos vamos a ver cuál es la siguiente misión y ya dejaremos aquí el gameplay dónde está el botiquín aquí vamos a pillarlo vale a ver aquí hay más armario de armas armario de armas aquí está chaleco chaleco táctico y nos vamos ya de aquí chavales bueno ya que estamos pillamos otro botiquín y salimos y también pasta ahí estamos botiquín y pasta me parece que hay más pasta en el otro lado vamos a cogerla aquí ti moni sal sal chusma chusma está en mi local dónde está el moni ti moni ti moni aquí sí me gusta dejando la pasta por ahí tirada y cualquier yunki la pueda robar así sí 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 discúlpate chaval porque nos voy a matar a todos si no venga nos vamos vámonos que nos vamos chavales sí ten más cuidado chavales mi local si quiero te meto un tiro que no sabes ni por dónde te ha venido la bala bueno ya podemos salir tú joder voy a laboratorio esto tú el laboratorio de Dexter coño por fin hemos salido tú sí sí voy armado y que algún problema hemos de hablar con el juez matar al juez a ver coño está aquí no voy a dar la vuelta ahí estamos vale haremos lo que nos dice Donovan y dejaremos aquí un poco de intriga para el siguiente gameplay ahí estamos apartado ¿no? no 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 sigas por ahí, no sigas, Cornelius. Nunca se sabe quién puede estar escuchando el escuadrón a esa mierda de arreocias, porque hasta que lo hagas, el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte. No hace falta que te pongas allí. Te envíe un coche con dos de mis hijos y hombres. De ellos podrán mantenerte a salvo. En 70 años, los subnormales de este estado eligieron a Cornelius en 1951. Debería saber algo más. Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCormick. Mató un hombre llamado Hollis Dupree. Dice que les pegó un rato cuando fueron a su casa. Hollis alega defensa propia. Dice que creía que iban a matarlo. Cornelius, ellos juegan al frente de ese caso. ¿Cuál es la causa de un rato? Cornelius es un capullo engreído tan suyo. Matarlo provocará mucho más que una conmoción. Espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho. Ese es el coche del que hablaba Luz. ¿Está avisado? He conseguido el pedido. Es una personalización completa, muy resistente. Aguantaré mucho más tiempo, pero no es imposible. Cornelius saldrá de un momento a otro, así que esta es tu oportunidad. Bueno, estas misiones sí, estas misiones sí que son mejores, coño. Es algo diferente. Estas están bien, tío. Estas sí, cojojoder. Cuidado con los polis. El pobre hijo de puta. Mata al juez. Esperad, chavales. Vamos a pedir concilierie. Bueno, ya podéis dejar aquí el gameplay, si queréis. Yo lo grabo todo para que no veas que hay trampa y cartón, pero... Dejaré el concilierie y a lo mejor coger el botiquín de ahí y ya... Y ya pagaré. La misión la haré en el siguiente. ¡Hostia! ¿Qué lo vamos a hacer ya? Pues lo hacemos ahora. ¡No os paguéis! ¡No os paguéis! ¡Hostia! Hostia, ¿qué es ya? Pues lo hacemos ya a la misión, coño. No puedo leer estas tonterías ahora. Sin concilieris. ¡Pobre hijoputa de Dupri! Perdón, señoría. Los diarios norteños quieren que coaccionemos a ese hombre. Pero no lo haces. Disculpe lo que voy a decir, pero... ¿No quiere el fiscal ver a este tío entre rejas? El fiscal coincide conmigo en que un hombre blanco debería poder defender su hogar en este estado. ¿Qué va a hacer usted, señoría? Solo que se haga justicia. ¡Vos no paguéis, chavales! ¡Que sí que estoy haciendo la misión, coño! ¿Qué era esta? ¡Está directo! No paguéis, no paguéis, chavales. Que sigo. Que la cosa sigue, tíos. No hay concilieris, hostia. No paguéis. La estoy haciendo. Bueno, ahora ya no hace falta decirlo más. Pero lo siento a las que hayan dejado el gameplay, por lo que he dicho, tíos. Si me acuerdo, pondré en la descripción. No me voy a arriesgar a matarlo en el coche. Porque tengo mucha pasta, pero... Tengo un arma guapa, guapa. Por aquí ya hemos pasado, ¿no? Y ya va, vamos a matar a ese juez. ¡Vamos! No me voy a esconder. No me voy a esconder. No me voy a esconder rejoiceras. No me voy a esconder. ¡4LV estacionar! ¡4LV! ¿Señoría? ¿Por qué no anuncias por RadioTuber? Saludos del tío Lu ¿Y a él? ¿Lo que estáis esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciárgate a esa escoria! ¡Vamos fallado! ¡Vámonos! 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 ¡Mierda! Suerte que tenemos un buen coche, coño ¡Venga, vámonos! ¡Venga, coño! ¡Tope, tope! ¡Venga, tía, 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 tía ¡Ahí está! ¡Completada! ¡Matar a...! ¿Ya podemos matar a Lu? ¡Habla con donada sobre el tío Lu! ¡Completado! ¡Baby! A ver, chaval ¡Habla con donada sobre el tío Lu! ¡Bueno, ahora sí! ¡Hasta aquí el gameplay, chavales! ¡Ahora sí! ¡Hostia, tú! ¡Venga, cogemos esto! ¡Oh! ¡Baby! El cabrón El tío cabrón Se ha bajado el tonto del juez del coche Así me gusta Adiós, juez Adiós, señor juez Adiós, señoría Ahora sí Hasta aquí el gameplay Nos vemos en la próxima ¡Adiós, chavales! ¡Hasta la próxima! Esta misión me ha gustado ¡Adiós!